J Balvin pide disculpas por el video de perra. Desde su estreno, el videoclider satúna series de críticas por parte del público y de diferentes personalidades quienes lo catalogaron de sexista, machista, racista y misógino, razón por la cual fue bajado de YouTube. Vengo a hablarles del video de perra. Primero quiero ofrecerle mis disculpas a todas las personas que se sintieron ofendidas, especialmente las mujeres y la comunidad negra. Eso no hace parte de lo que yo siempre he expresado. Lo mío siempre ha sido tolerancia, amor e integración, como también me ha gustado siempre apoyar los nuevos talentos. En este caso Tokisha, una mujer que apoya a su gente, a su comunidad y también empodera a las mujeres. Como forma de respuesta y obviamente de respeto, bajé el video hace ocho días y al ver que siguieron con las críticas y con toda esta situación, por eso estoy aquí dando cara, hablando al respecto. Madre también, discúlpame y la idea sigue siendo mejor cada día. Gracias por escucharme. ¡Gracias!